Hola que tal, servidor aquí con otro video de Dragon Ball Legends Esta es para decirles como subir a sus personajes mas allá del nivel 300 y bueno, la forma de subirlos es usando el Soul Boost, ahora muchos me preguntaran oye pero como desbloqueo ese Soul Boost o donde encontrarlo, bueno primero voy a decir como desbloquearlo, para los que estén empezando solamente tienes que pasar un capitulo de la historia, vamonos a la historia para decirles de una vez, tienes que pasar el libro 2 capítulo 4 de la historia para poder desbloquear este que es Soul Boost, aquí esta, capitulo 2 digo, libro 2, capitulo 4 estos son los personajes a los que te vas a enfrentar simplemente lo muestro para que vean bien cual es exactamente, y ya una vez que pasas esta misión, ya puedes desbloquear el Soul Boost, ahora, donde encontramos el Soul Boost simplemente váyanse al menú y luego a personajes characters y ya una vez aquí, abajo de edit dice Soul Boost le damos click ahí, y ahí nos permite hacerle Soul Boost al personaje que nosotros elejamos, se fijan yo ya tengo mi Paikuhan en nivel 314, o sea ya está más arriba del nivel 300 pero mi Goku sigue estando en 300, igual que mi Chautzu aún no los puedo subir de nivel ya que necesito hacer esto primero y bueno, ¿cómo hacerlo? simplemente, cuando desbloquees esto te van a pedir de hecho una misión, que es subirle un talento a tu Shalot finalmente le ponemos a Shalot y aquí como verán yo ya tengo uno puesto le subió 161 de vida y se fijan hay varios y de hecho es todo un árbol aquí pueden hacerlo más chiquito si quieren o más grande y bueno, una vez que vayamos subiendo cada uno aparece este botón que es Class Up si se fijan tengo uno de 10 es porque ya tengo uno de estos y cuando lleguemos hasta acá es el décimo precisamente y una vez que lleguemos ahí ya podemos ponerle Class Up y que es lo que hace Class Up aquí en detalles le podemos picar y dice que el Class Up nos va a pasar a que sea de novato vamos a pasar a ser Fighters y nuestro nivel máximo va a pasar de 300 a 600 precisamente es lo que queremos entonces lo que yo voy a hacer ahorita es subir a mi Goku lo voy a poner de una vez para que vean que realmente funcionan tenemos nivel 300 nada más y una vez que le ponga el Class Up ya podré subir hasta 600 y bueno nada más le pico le pueden picar todos de una vez para subirle todo lo que sí es que necesitamos los Soul Boost para poder subir todo esto ya una vez que tengo los 10 le pongo OK me dice ¿estás seguro que quieres gastar esto? los 50 Soul Boost le digo que sí y unos 4 Zenin también sube de nivel mi personaje bueno sube de poder más bien y ahora sí el Class Up ya está disponible le pongo un Class Up y aquí van a pedir aparte de los Soul Boost normales me piden Super Soul Boost ahora si se preguntan donde conseguirlo simplemente ponganle en How to Get y ahí les va a decir en cuáles pueden farmear estos Super Souls yo ahorita les voy a decir otra opción pero aquí les salen algunos y bueno ya una vez que dicen que sí ponen OK se ve que quieres gastar esto sí Boom Class Up le pasamos de Novato a Fighter y pasamos de nivel 300 a 600 y no nada más eso sino que si fijan aquí apareció una nueva rama si fijan si me voy aquí sigue siendo el mismo árbol que acabo de usar y en este ya es otro nuevo árbol ya es muy diferente desde un principio tenemos dos ramas de hecho entonces podemos irnos para arriba o para abajo no hay problema y ahora para el siguiente Class Up me piden 20 tengo que agarrar 20 de estos para poder continuar con mis clases y no nada más eso sino que ahora no nada más me piden un Super Orbe de nivel 1 sino que también me piden Super Orbes de nivel 2 bueno en realidad se llaman Super Orbe 1 y Super Orbe 2 y bueno eso quiere decir que conforme vayamos avanzando en estos árboles nos van a ir pidiendo Super Orbes de un nivel máximo y ¿cuáles Super Orbes hay? bueno precisamente el juego te dice vamos a Items Souls de los Orbes de los Super Orbes nada más hay hasta el nivel 3 eso quiere decir que después de pasar el tercero llegamos al cuarto y al cuarto ya no hay más pero ojo han salido filtraciones en donde ya hay más Souls de hecho aquí se las voy a mostrar de una vez aquí están precisamente y ya hay más Super Souls de nivel más alto de hecho si se fijan las últimas dos la verde y la roja la verde es de nivel 5 y la roja es de nivel 6 eso quiere decir que vamos a poder pasar hasta el séptimo de los Super Souls o sea el séptimo árbol el de ya a partir del séptimo árbol pues como ya no hay Super Souls de 7 pues ya no vamos a poder pasar de ahí pero bueno ahora sí les voy a decir en dónde más pueden conseguir estas Souls ya que yo sé que a algunos les da flojeras farmear entonces para no tener que farmear también pueden irse al PVP y váyanse a Exchange Shop y ahí Rare Metal bueno creo que es la única moneda que tenemos ahorita para el Exchange ahí hasta abajo están los Super Souls precisamente está Super Souls 1 y está Super Souls 2 de cada color así que ahí pueden agarrar un poco de las Super Souls en caso de que les haga falta pero ojo yo la verdad les recomiendo más que sí farmeen ¿por qué? porque esta esta moneda bueno las medallas más bien las puedes usar más para subir a tus personajes por ejemplo aquí yo recomendaría más agarrar al Goku ya que pues es un personaje Sparkling por lo tanto la forma de conseguirlo pues creo que nada más es de esta forma entonces es mejor que cambies todas tus medallas por Goku en lugar de estar sacando los Super Souls y la forma que deberías estar sacando los Super Souls sería Farmeos como lo mostré antes simplemente tienes que ponerle cómo conseguir y listo te van a decir exactamente en qué capítulo de la historia puedes conseguir cada Super Soul recuerda que siempre puedes ir a la historia ponerle cualquier capítulo y le pones Reward y ahí te van a decir cuáles te dan mira aquí te dan una Super Soul de nivel 2 verde entonces sí ahí puedo conseguir las que yo quiera pero bueno eso sería todo por mi parte si tú quieres que siga hablando de las filtraciones en otro video mi opinión y qué conlleva cada una de estas nuevas cosas déjame en los comentarios si quieres que hable de ello también si tienes alguna otra duda que quieras que muestre en un video puedes preguntármelo ahí y yo trataré de hacer el video lo más rápido posible pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olvides suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ti te sirvió puede que alguno de tus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.